Mujer de mirar sereno, de ojos tranquilos y raros, de ojos dulces nazarenos, por mil hechizos formados. Vengo tu amor a implorar, en esta dulce canción, nacido en la soledad, de mi suprema ilusión. Muñequita de alma pura, hada de mis fantasías, disipa con tus ternuras, mis hondas melancolías. Convierte en princesa amada, con tus líricos de rolle. Y en una aclarar morada, la alegrura de mis noches. Tú eres la última esperanza, de mi pobre corazón. Que felicidad no alcanza, y busca la redención. Redime mi alma cautiva. De mentira y falsedad, dame caón. Con tu amor la vida, quiero vivir de verdad.